La plataforma Larson Sea corresponde a una plataforma de hielo flotante que está ubicada al lado este de península antártica y que se forma por hielo que se acumula en la parte terrestre debido a la precipitación de nieve que se va acumulando y por cambios de temperatura y de compactación se forma este hielo que después se desplaza sobre el océano. Entonces esto se le llama plataforma de hielo flotante. La grieta se produce por una situación natural, normal, son desprendimientos de la plataforma de hielo flotante y es parte de la dinámica que tienen estas plataformas de hielo. Pero además la aceleración en el crecimiento de la grieta se produce por un aumento de la temperatura del agua de mar bajo la plataforma de hielo, la cual es consecuencia del calentamiento global y del cambio climático. Normalmente todos los icebergs que se desprenden de las plataformas de hielo flotante o de los glaciares que se encuentran cercanos a la costa van a seguir las manillas del reloj alrededor de Antártica y salen por el mar de Wedel, por el sector del mar de Wedel. Entonces el iceberg que se ha desprendido de la plataforma de hielo Larsen Sea va a moverse noreste. Ese sería su trayectoria. Divido a que el hielo está flotando sobre el mar, no hay un aumento del nivel del mar por el derretimiento de este hielo. Lo podemos ver con el simple ejemplo. Si tienes dos vasos con agua y un vaso con agua tiene un hielo dentro, si se derrite ese hielo, el volumen de agua en el vaso va a seguir siendo el mismo. Pero si tienes un vaso de agua con un volumen de agua, pero tú le agregas luego el hielo, ahí sí vas a ver un aumento del nivel del mar. Sí, aunque va a estar monitoreando, tenemos que recordar que este iceberg tiene una superficie de 6.000 kilómetros cuadrados y un volumen de 1.150 kilómetros cúbicos. Entonces es un gran pedazo de hielo. Si tratamos de ver una analogía, son dos tercios de la isla de Chiloé, es casi en superficie, es en superficie similar a lo que es la comuna de Putre o la comuna de Arauco, entonces es un gran pedazo de hielo. Lo que no se sabe es si el iceberg se va a mantener de ese tamaño o va a ir despedazándose. Entonces eso sí causaría un problema para una embarcación que se encuentre con un pedazo de hielo de esa magnitud.